Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSER Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde analizaremos la opción de los submarinos suecos A26 como reemplazo de los poderosos U-209-1400L al servicio de la Armada de Chile. Espero que les guste. La Armada de Chile opera actualmente a los submarinos clase U-209-1400L, una clase de submarinos que ha demostrado ser robusta y efectiva, pero que con el tiempo requiere un reemplazo para mantener la eficacia y modernidad de la flota submarina chilena. Actualmente nuestra Armada está en proceso de selección de un submarino para reemplazarlos, considerando opciones como el Scorpene de origen francés, el U-214 de origen alemán y el A26 de origen sueco. En este vídeo analizaremos justamente al submarino de origen sueco A26 en su variante Oceanic, que es la opción más válida a nuestro entender para hacer el reemplazo de los U-209 en servicio en Chile. Aquí analizaremos sus características y ventajas sobre las otras opciones. El submarino A26 es desarrollado por la compañía sueca Saab Kokuns. Es una moderna plataforma de combate submarina diseñada para operaciones en aguas litorales y oceánicas. Este submarino se destaca por su diseño modular, tecnología avanzada y capacidad para llevar a cabo una variedad de misiones bastante amplia. Es producido en tres variantes, la pelágica, la oceánica y la más grande denominada Oceanic Standard Range. Dentro de estas tres opciones, a nuestro juicio la variante Oceanic es la que más se adapta a las necesidades estratégicas de Chile. Algunas de las características de esta versión son las siguientes. Un desplazamiento de 2.200 toneladas, una longitud de 66 metros, una autonomía de 60 días, sistema Air Independent Propulsion , moderno sistema de sonar y guerra electrónica, además de capacidades de ISR, es decir, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, sistemas avanzados de comunicaciones y enlaces de datos. En lo que respecta a su armamento, este se compone de cuatro tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, con torpedos suecos Saab TP-62 y TP-617, además de misiles antibuque RBS-15 y capacidad para desplegar minas navales. Dentro de estas ventajas, la que más podemos resaltar en el A26 Oceanic es el sistema AIP. Este le permite al submarino operar sumergido por periodos prolongados, sin necesidad de salir a la superficie, aumentando de esta manera significativamente su capacidad de discreción y letalidad. También podemos mencionar que posee un diseño modular, el que facilita las actualizaciones y modificaciones futuras, permitiendo que el submarino se adapte a nuevas tecnologías y requerimientos operacionales sin necesidad de reemplazos completos. También posee un perfil bajo en cuanto a la acústica, lo que hace que éste sea extremadamente silencioso. Esto dificulta su detección por parte de los enemigos y una ventaja crucial en operaciones de vigilancia y ataque. Sus capacidades ISR avanzadas mediante los sistemas de sensores y comunicaciones del A26 lo convierten en una plataforma efectiva para la recopilación de inteligencia y vigilancia en tiempo real. Como sabemos, la Armada de Chile se encuentra en un proceso de selección para el reemplazo de sus submarinos U-209-400L donde se están viendo varias opciones. Las que como mencionamos son el Scorpion francés, el U-214 alemán y por supuesto el protagonista de este vídeo, el A26 de origen sueco. Este último presenta varias ventajas sobre el Scorpion y el U-214, tales como su mayor autonomía y flexibilidad, donde el A26 Oceanic ofrece una mayor autonomía operativa de hasta 60 días en comparación con las versiones básicas del Scorpion y el U-214. Esto permite que las misiones sean más prolongadas, sin necesidad de reabastecimiento. Su diseño modular también facilita las actualizaciones y adaptaciones futuras, permitiendo de esta manera a la Armada de Chile mantener su flota al día con las últimas tecnologías sin necesidad de realizar un reemplazo completo de la plataforma. También su capacidad ICR, como mencionamos, es muy buena y el moderno armamento que puede utilizar. También el A26 es una plataforma que difícilmente pueda llegar a ser operada por otras marinas en la región, lo que siempre es un factor a tener en consideración. Por lo tanto, considerando las necesidades de la Armada de Chile que incluye la protección de su extensa costa, las defensas de sus aguas territoriales y la capacidad de proyección hacia el Océano Pacífico, la variante A26 Oceanic parece ser una opción más que adecuada. Esta variante ofrece un balance ideal entre tamaño, autonomía y capacidades operacionales. En conclusión amigos, el A26 Oceanic representa una opción válida y moderna para hacer el reemplazo de los veteranos submarinos U-209400L de la Armada de Chile. Su combinación de tecnología avanzada, autonomía prolongada y capacidades versátiles, lo convierten en un activo estratégico que mejoraría significativamente la capacidad de defensa y proyección del poder naval de Chile en el siglo XXI. Además de poseer dos plataformas de distinto proveedor en servicio, dado que se complementarían con los Scorpene actualmente en servicio en la flota de submarinos. Quizás la única desventaja que tiene el A26 es que aún está en etapa de incorporación en otras marinas, con menos historial operativo comparado con el Scorpene y el U-214. Sin dudas amigos, la incorporación de un submarino como el A26 Oceanic fortalecería la capacidad de disuasión y defensa de Chile, asegurando la proyección de sus intereses marítimos en décadas futuras. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el submarino A26 Oceanic, como opción de reemplazo del U-209400L. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera. ¡Gracias!